Bailando sobre este rato, no sabía que se ve en frente a la pobre Ser un choque tan mortal, que jamás podré olvidar El señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar a mí, a mí Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras, tú tan libre ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar a mí, a mí ¡Suscríbete al canal!